Bueno, ya hay muchos entrenamientos de la semana, pero una valoración de cómo te está la plantilla. Bien, la verdad es que yo creo que tenemos un repuesto del agridulce sabor que nos quedó el domingo y bueno, creo que estamos preparados para lo que nos viene el próximo domingo, pero no es otra cosa que otra final. A ver si somos capaces de tener el mismo espíritu que hemos tenido en estos últimos partidos y tener un poco más de acierto que tú mismo el domingo pasado. En ese sentido, esta semana, ¿estáis trabajando algo de cara a eso? ¿Va a tener un poco más de acierto? Bueno, en lo cierto, yo creo que no se puede trabajar. O sea, se pueden trabajar situaciones que te provoquen las mismas situaciones que tuvimos el domingo pasado. Luego, al final, no hay que olvidar que el último que tiene la palabra es el que la tiene y lógicamente el medio, que es el balón. Pero espero que no siempre va a ser como el domingo pasado, indudablemente. ¿Cómo convive el equipo con la presión de saber que tiene que ganar prácticamente todo lo que le diga? Bueno, yo creo que somos un equipo con la suficiente experiencia para entender cuál es la situación. O sea, nosotros siempre estamos en el filo de la espada sabiendo que para nosotros no hay otro resultado que no sea ganar. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto lo llevamos bien, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, sería que viniésemos de una situación mucho mejor de la que tenemos y que estuviéramos en un fregado como este sin tener experiencia en esa situación. Pero en ese aspecto yo estoy tranquilo. El equipo está claro que sabe lo que nos vamos jugando domingo a domingo y creo que, bueno, últimamente creo que lo estamos demostrando que esa situación pues la sabemos manejar bien. Porque aquí al final el que más le timen las piernas es el que se va a ir para abajo. Y teniendo en cuenta que en cada partido que se está viendo el equipo se está vaciando y lo está dando todo físicamente a estas alturas que nos encuentran. Bueno, yo creo que vamos poco a poco mejorando en ese aspecto y lo que sí que es evidente es que, bueno, sabemos de antemano que este tipo de partidos exigen un esfuerzo tremendo y sobre todo el acierte físicamente. Y eso lo tenemos claro que tiene que ser así. Hablando del rival, ya le conocéis porque se inicia la segunda vuelta de esta fase. Aunque lo importante sea el juego de Norigüela, ¿qué tipo de partidos esperas el domingo? Bueno, pues es un partido como cualquiera de los que hemos jugado, ¿no? Un partido que va a ser difícil, que va a ser complicado. El hospital es un equipo que tiene muy buen trato de balón. Que, bueno, le gusta defenderse con el balón y nosotros lo que tenemos que hacer es embestirle. Embestirle para quitárselo e ir al partido que a nosotros nos interesa. El partido que sea rápido, que sea duro, que sea clásico partido de segunda vez donde acuerdas muchas cosas. Este domingo por primera vez, después de mucho tiempo, vamos a poder ver en los oscuros hasta mil personas. No sabemos la influencia finalmente que habrá, pero hasta mil personas pueden medir. Eso va a ser también muy importante. Importantísimo. Para nosotros es importantísimo. Ya lo he dicho que yo he visto este campo encumbrar al equipo local y de alguna manera adormecer al equipo rival. Y espero que el domingo, y estoy seguro que va a ser así, va a ser ese tipo de partidos. Luego está, pues que con nuestro trabajo y nuestro acierto podamos darle o devolverle a la gente el cariño que yo estoy seguro que va a demostrar. Y todavía quedan tres entrenamientos para el partido, pero no sé si puedes hacer un repaso de cómo llevan las bajas o si esperas recuperar a alguno para el domingo. Bueno, las bajas que teníamos, tanto José María Cáceres como Ferran Giner están siguiendo su proceso de recuperación. Están ya haciendo algo, muy poca cosa. Y en cuanto a Lolo Pabón y Olmedo, bueno, ya están en condiciones óptimas de poder jugar. Muchas gracias.